La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia es que por el bautismo el yo de Cristo, nos hacemos Cristo, nos incorporamos a Cristo. De alguna manera somos ya parte de Cristo, solemos decir el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el sacerdote, sacerdote quiere decir puente, mediador, entre Dios y los hombres. Entre este Dios trascendente y los hombres del mundo, el que hace de puente, a eso nosotros le llamamos sacerdote. Y sacerdote quiere decir mediador. Y todos los cristianos, por el hecho de ser bautizados, somos sacerdotes, somos mediadores entre el mundo de Dios y el mundo nuestro. Y este sacerdocio va tanto en la dirección esta de traer los bienes de Dios, la paz de Dios, la alegría de Dios, la energía de Dios, el amor de Dios, nosotros lo traemos al mundo. Y también en sentido inverso, que las cosas del mundo nosotros las presentamos a Dios, las llamamos a Dios. Bien, esto es como una cosa previa para lo que vamos a hablar. Entonces, de lo que quería hablar es de lo siguiente, es algo muy sencillo, pero que yo creo que vale la pena como revolcarse un poco en esto. Y se refiere a un, bueno, tomo como pie, podría haber cogido muchos otros evangelios, pero he cogido uno en concreto, ¿no? Que es el momento en el que hay un ciego, os acordaréis, ¿no? Hay un ciego, no me acuerdo en qué pueblo está, y está pidiendo limosna y oye mucho ruido y entonces le dicen, es que está pasando Jesús por aquí. Jesús Nazareno. Es interesante porque a Jesús le conocían, bueno, como ahora, pues yo que sé, que luego ha generado en apellidos, ¿no? Pero murciano, ¿no? O yo que sé, ¿qué otro? A la vez, no sé. Bueno, pero que por el nombre del pueblo le conocían. Entonces le conocían, Jesús Nazareno está pasando. Y entonces él empieza a gritar, os acordáis, hijo de David, ten piedad de mí. Hijo de David, dicen que se calle y él grita más fuerte, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y entonces Jesús, hijo de Dios, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces dice el evangelio, lo recoge Lucas, dice, entonces gritó el ciego. Y yo solo quería detenerme fundamentalmente en que el ciego gritó, por favor, ten compasión de mí. Y yo creo que lo más interesante para nosotros sería ver si somos capaces de oír los gritos. En nuestro mundo, en la universidad, en el sitio donde estamos trabajando, sería bueno que fuésemos capaces de escuchar los gritos que hay. O sea, hay mucho grito. Suelen ser gritos más bien mudos o gritos no sonoros, pero hay mucho grito. Por ejemplo, sería muy interesante que viésemos que detrás de, por ejemplo, de cada... Cuando una persona va, se echa, por decir algo, ¿no? Pero voy a decir varias cosas. Pero, por ejemplo, cuando se echa uno un porro o cuando acude a la droga, o menormente no está gritando, oh, ten piedad de mí. Pero en el hecho de buscar algo distinto de lo que le ofrece el mundo mediante la química, ahí hay un grito, un grito como de insatisfacción. Es decir, joder, yo a mí, mi vida tal y como la vivo, y las cosas que me ofrece el mundo y las que yo soy capaz de gozar, gozo de una manera limitada y a mí me gustaría más. Y entonces, como no soy capaz de generar más, pues mediante la química, mediante una buena dosis, pues yo me elevo, me transformo, consigo un estado de mayor plenitud del que tengo normalmente. Es decir, a mí muchos me dicen, es que por lo menos me olvido de todos los problemas, ¿no? Y por lo menos un rato estoy tranquilo, ¿no? O estoy gozando, estoy en otro mundo, ¿no? Porque es que este mundo no le acaba de gustar, ¿no? ¿Me explico? O sea, que cuando una persona acude a la droga, normalmente no lo hace, a lo mejor, con una gran conciencia de estar huyendo de este mundo, pero él sabe que realmente lo que está haciendo es huir de este mundo. Y no hace unas grandes proposiciones filosóficas y existenciales, pero en el hecho está buscando más de lo que le ofrece la realidad. Y eso, para alguien con sensibilidad, supone escuchar un grito, un grito de, esto no me gusta, ¿no? O sea, yo quiero más, se me queda corta la vida. Mi vida, tal y como la vivo, y lo que me da, me resulta insuficiente. Yo estoy hecho para algo más. ¿Quién dice la droga o el porro? Hombre, es verdad que muchas veces, pues en todos los... Bueno, pues ahora se han puesto de moda los canutos, ¿no? Y entonces uno se echa un esto y a veces es porque está en el ambiente, y porque es lo que toca, y porque lo hacen todos, y por sumarte, porque tampoco veo ninguna trascendencia, pero no lo sé. Es como yo, por ejemplo, hoy me han invitado a comer, ¿no? Y habían hecho ahí de todo tal, pollo a lo pobre, le ha llamado el plato. Y entonces, pollo a lo pobre. Y entonces, bueno, había hecho bastante y había un momento de, oye, ¿queréis más tarde? No, no, estoy bien. Hay un momento en el que si tú estás bien, no quieres meter nada, porque ya te vas a estar... Entonces, si yo estoy bien, no necesito ni acudo a, hombre, pues está bueno el pollo. Sí, pero es que me va a desestabilizar, ¿no? O sea, estoy bien. O sea, creo que puedo estar peor si lo tomo, ¿no? Pues con la droga, aunque sea una cosa social, pero eso no deja de ser lo que es, ¿no? Y no deja de gritar lo que realmente está ocurriendo ahí, ¿no? En más o menos nivel o intensidad, pero un grito hay, ¿no? O, por ejemplo, cuando... Muchas veces hay unas camisetas que han hecho ahora de Showing que pone, es que es en inglés y no lo sé, pero pone algo así como, estás buscando likes, ¿no? Pero lo que tú realmente necesitas es amor. Y es verdad, y hoy, no sé por qué, porque no se lo meten mucho, pero me he metido en una página, en unas páginas de estas, y había una foto, 456 likes, otra 800, no sé qué, en otra 5.000, o había una de un millón, pero... Pero... Es verdad, muchas veces vamos buscando... Vamos buscando... likes, ¿no? Puede parecer intrascendente, ¿eh? Pero lo interesante es escuchar los gritos mudos, ¿no? Pero, realmente, ¿qué es lo que estoy buscando, no? Porque el like tampoco me ofrece mucho, pero, sin embargo, a veces, en toda la electrónica y en la necesidad de... Hace poco me decía, ¿no? Que el Facebook es más o menos como una página en donde tú tienes que subir cosas para que todo el mundo vea que eres feliz, ¿no? O sea, que... O lo bien que estás, o cómo te lo montas, o los planes que haces, y nadie saca una, pues, cortándose las venas, ¿no? En el Facebook. Pero, sin embargo, pues, cualquier cosa... Pues, para... Bueno, porque, realmente, en esa búsqueda de aceptación de otros, muchas veces, yo lo que estoy buscando es amor. O un reconocimiento, o un reconocimiento de mi valor, o de mi persona, y lo hago de un modo... No digo que esté mal, ¿eh? Pero que hay un grito, hay un grito, de alguien que está deseando y necesitando más. Pasa que lo que puede conseguir son likes, pero que le quiera a alguien es más complicado, ¿no? Pero... O, por ejemplo, yo no sé si... Bueno, incluso en el fumar, eso os contaré a mi teoría, pero es que hemos empezado muy tarde y no me da tiempo, pero voy a escribir un libro sobre cómo dejar de fumar y estoy seguro que es el que más se va a vender, porque es... Pero... Y que va por esta línea. O sea, en el... Bueno, pero da igual, luego se me da tiempo, lo cuento. Bueno, en la... Ah, por ejemplo, en las... Hay universidades que a mí me lo dicen, dicen, es que en mi casa hay una competitividad brutal, o sea, tú le pides los apuntes a uno y no te los dejan, ¿no? Porque es que si no, parece... O personas que estudian una barbaridad y necesitan ser de los primeros y matriculadas, cosa que está muy bien. Pero muchas veces ahí también hay un grito, en algunas ocasiones ahí, vamos, es olé, pero en muchas otras ocasiones lo que puede haber es como una necesidad de aprobación de los demás por mis resultados, como una demostración de lo que yo valgo, de lo que soy capaz, de lo que yo puedo hacer solo y uno se siente... Se siente... Se siente calificado socialmente o por los cercanos o por él mismo, pues de acuerdo a las notas que saca, ¿no? Entonces, no es ya un afán de una buena profesión o de saber mucho o de estar bien preparado, sino que hay como una necesidad mayor de que... Yo es que necesito aprobación, ¿no? Es como un grito de la inseguridad que busca que busca aprobación y que busca que busca seguridad, ¿no? Pero eso es otro grito, ¿no? El grito del solitario. Hay muchísima soledad. Nosotros... Yo no sé si os habéis parado a ver, pero a veces yo suelo ir en moto y entonces en moto hay como un contacto mucho más directo con la realidad. Bueno, quiero decir que no hay... Hay menos distancia. Entonces, tú te paras en un semáforo y... Yo paso mucho por Bravo Murillo, por ejemplo, ¿no? Y cuando se abre el semáforo ahí siempre hay gente. O sea, a la hora que se hay pasa muchísima gente. Y a veces me paro mirando ahí la cara de la gente y... Uy, aquello es... Aquello es un grito. O sea, es un grito. Pues se ven cara de la señora y despeñada a la pobre con un cigarro fumando y tal y rápido o te encuentras otros que... Pero se ven muchos rostros que dices ¿cuánta tensión hay ahí, no? O cuánta... No sé, o qué va puleado está por la vida. O otras veces dices ¡Joder, ese tío, qué feliz! Bueno, tampoco se trata de ser un psicólogo y de ir adivino por la calle, pero... Pero... Pero hay muchas cosas que claman, ¿no? Te puedes equivocar, pero... 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 Dices, ¡Joder! No... No es una sociedad en la que te vayas encontrando... Encontrando... Rostros llenos de luz o de paz, ¿no? O de... Que no se trata de ir por la calle con una sonrisa tonta, ¿no? Pero... Pero... Pero se nota sufrimiento. Yo no sé si lo veis, ¿no? Pero... Yo ahí... Bueno, y Bravo moría, pero si estás a Serrano, pues... Ves tirando otras pieles y tal. Pero... Por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? En la masturbación, por ejemplo. La masturbación es un grito. Es un grito. O sea, es... Bueno, es... Es casi... Hay como un... Porque la sexualidad es... Es como una necesidad en el hombre de... Para... Para la mayor espiritualidad, ¿no? O sea, donde... Es en el ejercicio de la sexualidad y en el acto sexual uno se trasciende y se funde con otro, ¿no? Y... Y eso es a lo que nosotros aspiramos y lo que queremos y deseamos, ¿no? Y... Pero cuando... Muchas veces... Cuando uno no consigue eso y no lo vive y no lo puede paradear, pues... Recurre a... A placeres y que serían... Que serían... Que serían formidables, ¿Eh? Vividos en su momento y en su sentido, con su significado, pero como no soy capaz, ¿no? Pero hay un grito del cuerpo, ¿no? A ser trascendido y a... Y a fundirme con otro, ¿no? Pero... Pero que como no puedo... Y... Y... Y las masturbaciones son gritos de insatisfacción. Es... 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 Es un grito de... 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 Que... Que... En la soledad voy a buscar lo que... Lo que no puedo conseguir de otro modo, ¿no? Es un grito... Brutal, ¿no? Todo esto yo creo que son gritos ensordecedores, ¿no? Para alguien que... Que sabe escucharlos y que lo sabe mirar. Eh... O por ejemplo, el... Los excesos, ¿no? Los excesos. Eh... En los excesos son... O sea, hay una ansia de disfrutar, ¿no? O sea, todos tenemos una ansia por disfrutar de la vida y de las cosas. Que es buenísimo. Y es que estamos hechos así y es... Y es... Pero... Pero muchas veces en el... En el... En el... En el ansia de disfrutar lo que caemos es en el exceso, ¿no? Porque como no disfruto suficiente, ¿eh? Pues entonces a ver si con más cantidad soy capaz de pasar lo mejor. Y entonces, ¿eh? Si no he salido hasta las 3 o hasta las 5 y ya hasta las 8 bueno, hasta que acaba hasta que se acaba la noche claro, ya... Ya no sabes de noche ya... Es que es de día, ¿no? Bueno, y luego el cuerpo tiene sus límites. O en el comer, ¿no? Y a ver un poco más... O en el beber, ¿eh? Pero... Pero es como... Como una insatisfacción con lo que tengo, ¿eh? Que lo que uno quiere es más plenitud. Más plenitud. Y entonces... Por eso... El... Más que... Más que... Más que evitar el disfrute en todas esas cosas lo que se trata es de aprender a disfrutar, ¿no? De aprender a disfrutar con una buena copa, con un buen plazo, con una buena noche. Pero... Pero... Pero el exceso... Cuando caemos en el exceso hay una búsqueda por insatisfacción, ¿no? Fijaros que... Que lo que se trata es... Fruideo, ¿no? O sea... El disfrutar es el... El disfrutar de Dios y de las creaciones de Dios, pero bueno. O... La... La... Muchas veces en la... En la superficialidad se ven gritos. O sea... O tú ves a una chica vestida y hay chicas que les ves y dices... Oye... Oye... Está gritando. Está gritando. ¿No? Pues... ¿No? Tú lo ves, ¿no? ¿No? Me lo imagino? Me lo imagino, dice... Sí... Pero... ¿Qué busca? ¿Qué está buscando esta, no? O sea... No sabe qué hacer ya. O sea... Pero qué cosa se pone o no se pone. O se... O... Dices... Pero esta está buscando amor. O que le hagan caso. O que le miren. O que alguien diga... Eh... No sabe nada, ¿no? Pero bueno, pero... Pero... Pero está... Pero... ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿No? Eh... Pues son gritos. O sea... En la... Cuando... Cuando... Las mujeres... Las mujeres... Las mujeres sois lo mejor de este mundo. Pero... Pero... Cuando... Cuando en vez de... De... Cuando la mujer no despierta admiración, ¿no? Sino que es... Que seduce, ¿eh? O sea, que seduce... Despierta... Despierta las pasiones, ¿eh? Eh... Pues... Es muy distinto, ¿no? O sea... Una cosa es la belleza y tal... Pero... Pero hay formas de vestir. Formas de vestir que lo que están es incitando, ¿no? O sea, despertando lo pasional del otro, ¿no? Para... Para... Bueno... Pues para lo que sea, ¿no? Eh... Bueno, pero... Esos son gritos. O sea, de personas de... Oye, por favor, que alguien me mire. O que alguien se fije en mí. O me quedan como no se van a fijar. Pero... 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 Hace... El año pasado me acuerdo que fui a Correos. Y estaba ahí en la... Esperando en mi turno. Y antes había una chica con unos pantalones. Eh... Verdes. Hubo unas mallas verdes. Que... Bueno, que era... Bueno, era... Vamos, como... No. No, que era como si estuviese... En el baño. No sé, vamos. Y... Y entonces... Se me acercó un tío... Yo iba de sacerdote, como siempre. Pero y se me acerca un tío y me dice... Padre, padre. Me dice, pero... Pero... Y... ¿Cómo quieren que luego... Que no tengamos accidentes? Joder, yo veo eso y es que... Es que me la pego. Me la pego de cancha. Y era un... Y tenía razón, ¿no? Pero... Pero... Luego se dio la vuelta y a una señora mayor y tal. Y perdía toda la... Pero, bueno... La... Toda la... No sé, todos esos comportamientos, ¿no? De... Yo qué sé, tú oyes hablar a una persona... Es que yo creo que es muy importante, ¿eh? Que... Que oigamos los gritos mudos que hay, ¿no? O sea, cuando te viene alguien y te cuenta... Ah, pues yo hice no sé qué... Y tal, y me voy a ir a no sé dónde... Y me voy a... Tal, y... Y hasta las piernas mañana... Y entonces en el barco, no sé qué... Te cuento unas cosas... Que son interesantes... Pero que... Que... Que pueden ser fantásticas... Pero muchas veces... En todo ese relato... En esa imagen que está queriendo dar... No es más que un grito decir... Por favor, o sea... Eh... No sé... O sea... Yo valgo... O sea... Eh... Yo soy capaz de... No sé... Quíreme... No sé... No sé... Está gritando... ¿No? ¿No? O sea... Porque no es verdad... Es que eso... Es que es postizo... Es que es anecdótico... Es que me da igual... O sea... Me da igual... Y bueno... Y con el dinero... ¿No? Con el dinero... Con... Con lo que me compre... Pues... No sé... O sea... Yo creo que es muy bueno... Que cuando estamos en la universidad... Cuando estamos con los amigos... Cuando estamos en el trabajo... Que seamos capaces... De oír los gritos que están diciendo... Ten compasión de mí... ¿No? Porque si vamos sordos... Eh... Si vamos sordos... Eh... No podremos... No podremos... No podremos... Bueno... Vivimos en un mundo irreal... Pero... Y no podremos... Ser... Ser sacerdotes... Eh... No podremos ser sacerdotes... Y no podremos amar... No podremos querer... Eh... Porque no estamos conociendo a la persona real... ¿No? Claro... Entonces... El oír los gritos... Oír... Oír... Los gritos... Es... O mejor dicho... La capacidad de oír los gritos... Es... Algo que debemos desarrollar... Que debemos desarrollar... O sea... Y a veces nuestra madre está gritando... Y... Pero no dice nada... Pero está gritando... Y cada madre... Con su historia... Y en su momento... En lo que sea... O padres... O abuelos... Pero que no se atreven a reclamar... O a decir... Pero que están gritando... Que están gritando... Porque están sufriendo... O sea... Hay mucho sufrimiento... Hay mucho gozo también en el mundo... Pero también hay mucho sufrimiento... Y... Y hay mucha soledad... O sea... Eh... Personas que viven muy solas... Muy solas... Pero que están en clase... Y... A mí me ha dado mucha pena a veces... Pues... Eh... Personas que... Que están rodadas de amigos... Y que... Y que están profundamente solas... Y a mí me lo dicen... Pero que no se da cuenta ninguno de sus amigos... Pero ¿cómo es posible? ¿No? O sea... Eh... Es que no... No hace falta que lo diga para oír el grito... Si somos verdaderamente sacerdotes... O sea... Si somos cristianos... Si somos... Bueno... Y si somos humanos... ¿No? Pero... Pero hay que... Quizá... Para esta capacidad de los gritos... Lo primero... Quizá sea... Oír nuestros gritos... Oír mis gritos... Porque a veces mis gritos son tan fuertes... Que no me permiten oír los gritos de los otros... ¿Me explico? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea... Eh... A veces yo tengo mucho... O sea... Mucha huida de mí mismo... ¿Os acordáis de esto que... Se cuenta de... Que en Roma... En Roma... Eh... Los emperadores... Cuando tenían problemas... De política... O de... Eh... Para contentar al pueblo... Para tranquilizarlo... ¿No? Y que... Pues lo que hacían era pan y circo... ¿No? Y esa expresión sí que ha llegado... ¿No? Lo de pan y circo... Eh... Pues lo que hacían era... Conseguir comida... Tal... Y luego hacían más números... Más espectáculos de circo... Y entonces con eso la gente se distraía... Y se olvidaba de lo que el gobernante... Sabía que pasase desapercibido... ¿No? Entonces con pan y circo... Arreglaban los problemas... Pues porque... Con pan y circo... A la gente la tienes contenta... Y... Y ya está... ¿No? Pues oye... Montas cinco Madrid-Barça... Y la gente se olvida de... De las cosas... Bueno... Porque está ahí... Eh... Pues para comprar la entrada... Venderla... La reventa... Eh... Y el resultado... Y la entrevista... No sé qué... Entonces... Hay mucho pan y circo... ¿No? Entonces... Yo no sé... Eh... Si muchas veces... Nosotros... Para no oírnos nuestros gritos... Lo que hacemos es... Darnos pan y circo... O sea... No ya los gobernantes... Que también lo saben hacer cuando... Eh... Pero nosotros mismos... O sea... Muchas veces... Yo lo que hago es darme a mí pan y circo... O sea... Pues... Eh... O sea... Me distraigo... Me distraigo... Y así... No oigo... No oigo mis... Mis... Mis gritos... ¿No? Mis frustraciones... Eh... Y entonces... No... 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 No los... Ni los acepto... Ni los enfrento... Eh... Sino que sencillamente... Pan y circo... O sea... Me distraigo... Huyo... ¿No? Y entonces me empiezo a mover... Viajo mucho... Eh... Hago continuamente planes... Me pongo música... A... Cada vez me encuentro más... ¿Sabes? Ahí por... Pero que van... Van por la calle y así... ¿No? Tocando la batería y no sé qué... Y... Y... Y si... Bueno... Sin batería, claro... Pero... Pero... Pero muchas veces vivimos como fuera... Fuera de nosotros... O sea... Con pan y circo... Porque no queremos oír nuestros propios gritos... O sea... De insatisfacción... De error... De... De... De conflicto... De... De miedos... De complejos... Y... Y claro... Eh... Tenemos tanto grito nuestro... Que... 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 Que no tenemos... No tenemos... No... No hay... No hay... Silencio para escuchar como grita el otro, ¿no? Y entonces estoy en clase... Y estoy... Como... Como... Bueno... Estoy... Bueno... Como... Como... Como una gallina en un corral... O sea... Eh... Pero... Que... 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 Y ya está... Y el de al lado... Pues que haga lo que pueda, ¿no? O sea... Eso es muy grave... O sea... O sea... No ser capaces... De ver... La realidad... De la vida del que tengo al lado... Y lo que él estaría deseando decir... Y no puede decir a nadie... Porque tiene miedo... Porque tiene miedo a que le hagan heridas... Porque tiene miedo a que no le comprendan... Porque tiene miedo a... Pero... Pero nosotros... Nosotros... Los cristianos... Somos los que tenemos que estar... Atentos a los gritos... De la... De la gente que vive con nosotros... Y que está... Y que está necesitando... Eso... Eso yo creo que... Que es... Que es importante, ¿no? Pero para eso nosotros... Que busquemos nuestra paz, ¿no? O sea... Vivir con paz... Vivir con paz... O sea... Enfrentar nuestras cosas... Arreglarlas con Dios... Hablarlas en acompañamiento espiritual... En lo que sea... En la oración... Pero... Pero... Ir... Que la paz tiene que ir poseyéndonos a nosotros, ¿no? Vivir en paz... Y entonces... A partir de esa paz... Será mucho más fácil escuchar, ¿no? Y nada más... Y entonces lo que ocurre... Uy... Lo que ocurre es que... Fijaos cómo sigue el Evangelio... Dice... Entonces gritó... Jesús, hijo de David... Ten compasión de mí... Los que iban... Delante le regañaban... Para que se callase... Pero le gritaba más fuerte... Hijo de David... Ten compasión de mí... Entonces Jesús se paró... Y mandó que le trajeran... ¿Qué quieres que haga por ti? Esto es el siguiente paso, ¿no? O sea... ¿Qué quieres... Que haga... Por ti? O sea... Escuchar los gritos... Y a continuación... A cada una de esas personas... Acercarme... Este es Cristo, ¿no? Acercarme... Y decir... Oye... ¿Qué quieres que haga por ti? Este es el cristiano... O sea... ¿Qué quieres que haga por ti? Hablamos mucho... De amar... Y amar... Y amar... A veces... Es como una especie de... Bueno... Sí, amar... Pero es que amar... Es lo más real... Concreto... Y encarnado... Que hay, ¿no? O sea... Es acercarme... Es escuchar... Escuchar en los ojos... Escuchar en el gesto... Escuchar en lo que hace... Escuchar... El grito... Y entonces... Acercarme... Y decirle... ¿Qué quieres que haga por ti? Y a veces no se lo puedo ni preguntar así... Pero tengo que saber y adivinar, ¿no? Y entonces... En todo... Todo esto... Requiere... Claro... Para poder acercarme a alguien... Y preguntarle... Y ofrecerme a él... Hay... Hay comportamientos... Hay comportamientos... O sea... De verdad, ¿eh? Hay comportamientos... Que se nos pueden exigir a los cristianos... O sea... Nosotros nunca podemos criticar a nadie... Pero... Si yo critico... Bueno, aparte de muchísimas cosas... Pero si yo hablo mal de alguien... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo me voy a acercar a alguien que está sufriendo... Y decirle... ¿Qué quieres que haga por ti? Porque... Porque como... Yo te cuente... Yo he oído como hablas de otros... ¿Cómo te voy a contar a ti? ¿Me explico? O sea... Una persona que critica... No... No... No da ninguna fiabilidad... Porque... Porque no ama... O sea... O sea... De verdad que... Que antes de criticar... Bueno, ya salió una... Una charla... Hablamos de lo de la lengua, ¿no? Pero que en la... Una crítica destroza... O sea... Nos destroza como sacerdotes... Nos destroza como cristianos... Nunca podremos ya... Bueno, nunca... Sí... Pero es muy difícil... ¿No? El hablar bien... El ser positivos... El saber perdonar... Es que si de mí siempre escuchan palabras que justifican a los demás... Y de... No... Pues... Entonces... Podré dar confianza... No hablo de estrategia, ¿eh? O sea... No es una estrategia para ver... ¿Cómo vender lavadoras o cómo conseguir que la gente te cuente su vida? No, no... Si no es eso... O sea... Es querer... Y para querer... Y para que los demás puedan recibir el amor mío... Mi comportamiento tiene que ser siempre tremendamente... Tremendamente humano... Tremendamente humano... Humano... Y misericordioso... Y tierno... Si no... No puedo... No puedo... O sea... Daré miedo... O sea... ¿Cómo... ¿Qué quieres que haga por ti? O sea... De momento que no hables nada de mí... O sea... O sea... Olvídame... Porque quizás es lo mejor que puedes hacer... Y puede ser verdad... O sea... Entonces... La crítica... La comprensión... Justificar a los demás... Ser positivo... Hablar bien de todos... Y si no puedo hablar bien... Me callo... Pero no diciendo... Uh... Me callo... Mejor me callo para que no sepa... No... Tampoco es... No... Callarse... ¿No? Todo eso... Esos comportamientos nuestros... Son los que pueden... La lealtad... La lealtad... ¿No? El... El ser una persona comprensiva... Comprensiva... El saber abrazar... ¿No? Abrazar las situaciones... Abrazar a las personas... Eh... Eh... Y abrazar... Y hablar bien de... 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 De los que no conozco... ¿No? No solo digo entre amigos... ¿No? Sino de cualquiera... O sea... De un político... O de una persona que es por la calle... Robando... O de una persona... O sea... Tienen que haber comentarios de comprensión... De justificación... De... No digo que venga viva los ladrones... O venga el ladrón... Robame a mí ahora... Un beso... No... Pero... Oye... No sé... Pobre hombre... Algo... Algo... Algo le estará pasando... ¿No? Oh mira esa... Ves a unos tíos ahí... O una prostituta... Y... Ah... Menuda gentuza... No... No es gentuza... No es gentuza... Una prostituta no es gentuza... Es una hija de Dios... Que tiene unos problemas... Y está gritando... Una prostituta está gritando... O sea... Pues... Lo que sea... ¿Eh? Pero está gritando... Es alguien que está sufriendo... Y cuando yo le veo... Debo compartir el sufrimiento ese... Pobre mujer... O sea... Lo que tiene que estar sufriendo para estar así... Y si no sufre... Pues es que está mucho más fastidiada... O sea... Pero mi mirada tiene que ser siempre... No, no tiene que ser... Sino que... Bueno... Es que es hija de Dios... Yo soy hija de Dios... Somos hermanos... Ahí está toda la riqueza de Dios... O sea... Dios muere por ella... O sea... Vale todo... Vale infinito... Tiene un corazón... Y... Pero... Pero... Está sufriendo... ¿Lo ha pasado mal? O ha tenido... Esa... Esa mirada misericordiosa... Con cualquiera... Con conocidos y desconocidos... Es muy importante... Es muy importante... ¿Por qué? Porque es el corazón cristiano... Y entonces sí que puedo acercarme yo... Y decirle... Oye... ¿Qué tal? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces sí que podrá decirle... También en ese... ¿Qué quieres que haga por ti? Y en ese acercamiento... Pues muchas veces... Las personas meditamos tiempo... Meditamos ablandar... Es como si uno tiene aquí un grano de no sé qué... Torniculis... Pues no es... Venga... No... Pues habrá que dar pomada... Esperar... Dar más pomada... Hasta que... Se va... Y entonces que pueda... Que pueda hablar... ¿No? Y que me pueda confiar... Entonces... Ese... Vamos a ver... Ser cristiano... Ser cristiano... Es fundamentalmente... Ser... Ser esto... Es... Todos somos sacerdotes... Y el mismo comportamiento que tiene Cristo con esa persona... Tenemos nosotros con todos los que nos rodean... Y entonces llevarle a esa persona... Llevarle... Llevarle... La paz de Dios... La energía de Dios... La comprensión de Dios... La misericordia de Dios... Hacerse la visible... A través de mí... Que soy sacerdote... Yo le hago ver... El Dios Padre misericordioso y bueno... Te va a hablar a través de mí... O sea, sin nada extraordinario, tremendamente humano. O sea, con mi comportamiento tú vas a conocer que tienes un Dios bueno. Una anécdota. Estaba en una casa de Teresa de Calcuta, de la madre de las Misioneras de la Caridad. Estaba ahí una semana viviendo con ellas y con unos chavales y tal. En un centro de SIDA, de enfermos de SIDA. Y entonces, pues resulta que en una mañana tal me coge la superiora y me dice, por favor padre, rece por mí. Porque estoy tensa, o no me acuerdo qué le pasaba, estaba tensa o estaba nerviosa o estaba enfadada, no sé, tenía algo. Y voy a estar ahora con los enfermos y tienen que ver la misericordia, cómo les ama Dios a través de mí. Por favor, rece por mí para que sea capaz. Eso es, ¿no? O sea, a través de mí, en mí tienen que descubrir la misericordia y la... Ah, ya me acuerdo. Es que era uno de enfermos de SIDA que le faltaba, que no le daban más medicina. Él quería más, más, ¿cómo se llama? Un chute de eso, sí, un metadona de esta. Entonces, y la reacción era muy pequeña y el pobre necesitaba más porque... Y entonces empezó a dar golpes, a pegar a todo. Y entonces iba ella hacia allí y es cuando me dijo, por favor, rece por mí porque a través de mí tiene que ver cómo le ama Dios, la paciencia de Dios, la comprensión de Dios. Bueno, pues nosotros somos sacerdotes, somos sacerdotes, somos sacerdotes, somos sacerdotes. Y tenemos que traer esto, esto, esto lo tenemos que traer a este mundo. Pero en los casos reales, concretos, en cada amigo. Y por otro lado, también en este sentido, pues esos gritos que yo oigo, pues llevarlos a Dios. Es decir, Dios mío, por esta persona, por este que sufre, por este pobre, por esta chica que está seduciendo, que está tratando de seducir a todo el mundo. O por estos amigos que viven en exceso. O por esta persona que en la masturbación tiene reprimida una ansia de trascendencia y de fusionarse. Y por este que con los porros, no sé qué. Entonces, todos esos gritos, recogerlos y presentarlos ante Dios. Por eso estamos siempre intercediendo, pidiendo por todos. O sea, eso de cuando termina la misa, el evangelio, la oración de los cielos. O sea, pues por los parados y por lo no sé qué, por lo no sé qué, te alrabamos al Señor. Pues eso no es una pose. Venga, a ver, a ver, vamos a pedir, ah, pues por la paz y me quiero. No, eso no es una pose. Eso es un grito de todos nosotros cristianos, sacerdotes, que le presentamos a Dios. Dios mío, esto es que están sufriendo y esto es que están sufriendo. Esto tiene que ser tremendamente sincero. Cuando nosotros decimos en la misa, el Señor, ten piedad. No, es Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. No, no, es que es un grito que recogiendo todos estos gritos de los demás y los gritos míos, voy a la misa y le digo, Señor, ten piedad. O sea, pues tú puedes, tienes que actuar aquí. Necesitamos tu piedad. Porque nosotros no merecemos y no somos capaces de poner orden en este mundo, de saciar nuestras, de curar nuestras frustraciones, de curar las heridas que tenemos en el corazón. No somos capaces, pero eso es Señor, ten piedad. Pero si a los cristianos le gritamos eso con sinceridad, Dios es muy bueno. Pero tenemos que estar ahí en medio, en medio, ¿no? Pues esto es lo que, o sea, que vivo para amar. O sea, el cristiano vive para amar. Y vivir para amar es vivir oyendo gritos, escuchando mis propios gritos, y irme acercando a cada uno y decirle qué quieres que haga por ti, ¿no? Entonces, toda la misericordia no es cuestión de irse a un barrio pobre y tal, ¿no? No es cuestión, que también, es buenísimo, o de irse a un centro de moribundos o de terminales o de niños pobres o de enfermos de cáncer. O sea, que todo eso está muy bien. Pero es que no es una actividad, o sea, la misericordia no es una actividad de un horario. Es un modo de vivir. Ahora vamos a vivir el año de la misericordia. Es un modo de vivir, vivir en misericordia continuamente con todos los que estoy, ¿no? Y vivo para amar, para dar misericordia, para amar. Y ese amar es pam, 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 irme acercando a cada uno. Y cuando uno va viviendo, acercándose a cada uno, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? No tiene tiempo para él. Por eso, dormir la siesta y tal, bueno, que... Bueno, no sé, no me voy a meter. Pero, o yo qué sé, o disponer del fin de semana a mi placer, ¿no? A mi... Bueno, mi fin de semana, mi fin de semana no es saber a qué fiesta voy a ir, sino para oír gritos de misericordia y ir preguntando a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Que no quiero decir no ir de fiesta, pero que cuando voy a la fiesta voy con corazón misericordioso, con actitud misericordiosa, a ver qué gritos veo en esa discoteca y qué gritos... No sé, es en todo. Vivo así. Y voy a casa a comer y no mamar las croquetas. O voy a oír, voy, voy, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, un pedido del Señor, ese modo de vivir en misericordia. Y no convertirlo en un pin o en una actividad de... En que los viernes de seis a ocho hago misericordia. No. O sea, vivo en misericordia. Pues eso es lo que le podemos pedir, ¿os parece? Le podemos pedir a Dios, pero vamos a pedirle luego a la hora santa y se lo pediremos, que nos haga capaces de oír gritos. Bien amado Señor, gran sanador, me arrodillo ante ti, pues todo donde perfección debe proceder de ti. Dame unidad de objetivo, fuerza para aliviar una parte del sufrimiento que soportan. Ni semejante, sí. Ni semejante, sí. Una realización verdadera, el privilegio que me corresponde. Yo te rezo para dar protones, estrella a mis manos y visión, clara a mi mente, de corazón, generosidad y unidad. Bien amado Señor, gran sanador, me arrodillo ante ti, pues todo donde perfección debe proceder de ti. Dame unidad de objetivo, fuerza para aliviar una parte del sufrimiento que soportan. Ni semejante, sí. Ni semejante, sí. Borra de mi corazón el engaño y el espíritu multano. Más que con la fe de un niño pueda confiar y confiar. Más que con la fe de un niño pueda confiar y confiar. Más que con la fe de un niño Gracias por ver el video